Veníamos de tener dos edificios compartidos con la escuela primaria. La primera vez que ingresé me sorprendí bastante por el enorme cambio que se vio a diferencia del otro edificio. La escuela tiene 420 alumnos, tenemos en esta escuela 8 salones, una biblioteca, un laboratorio, un sumo enorme, computadoras, tenemos aire acondicionado, un espacio verde donde ya los chicos están pensando en la cancha de fútbol. Ahora tienen juegos como metegol, mesas de ping pong. Todo para que los chicos tengan un lugar digno donde poder transcurrir su secundaria. Soy de acá del barrio. Bueno, para mí es muy lindo y es un logro muy grande que después de tanta lucha lo pudimos tener a nuestro edificio. Un sueño que estábamos luchando hace un montón y ahora que lo tenemos, lo estamos disfrutando.